¡Suscríbete al canal! 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 Ahora meten a puro desconocido al show Me dice mi hijo Papá, es The Weeknd 12 mil millones de views en YouTube Y yo, bueno, pero es que antes En el Super Bowl metían a artistas Que si eran estrellas Michael Jackson No me prendas ese bato No, no, no Michael Jackson Es que le va a otro tortor, señor Es otro monólogo Te acuerdas, estaba con Perico Precisamente en Chihuahua En los tacos chihuahua Tranquilo, pasa una chava muy guapa Una chavita jovencita, cuerpazo La verdad, la niña Que luego, aunque uno no quiera Checas puertas, en automático Tendría unos 25 años Y el Perico me dice ¿Sabes qué haría yo con una muchachita así? Le digo, sí, Perico, el ridículo Perdón, amigo Pero es que ya los señores de más de 50 años A las chavitas de 25 Solo le pueden dar dos cosas O dinero O lástima La verdad es que a mí esto de la edad No me afecta Desde que escuché una frase que me encantó Y dice El hombre tiene la edad de la piel que acaricia Qué bonito, señor Qué poético Es una muy bonita frase Y como la piel que yo más acaricio Es la de mi perro Nicolás Pues entonces tengo como 12 años ¿No? Soy un niño Me siento como un niño Eso es lo que realmente importa Sobre todo cuando hablo con mi mamá Porque mi mamá a mis años me sigue chipleando Y me sigue diciendo ¡Junior! Fíjate mucho, hijito Come bien Ponte suéter Y lo más importante, Junior No te juntes con Cristian Castro Pero en este programa La edad no importa Porque todos, todos nos venimos a divertir Como niños Sobre todo con los invitados que tenemos Tenemos invitados fenomenales En la música va a estar con nosotros Ya lo saben, chicas ¿Te acuerdas? Y ahora resulta Está aquí, sí, señora, señor ¡Voz de mando! ¡Voz de mando! Y un invitado que cuando estoy con él También me hace sentir como un niño Digo, porque me lleva como 24 años ¡El burro barraque! Por favor, quédese Esto apenas comienza Y se llama Tonight ¡No! ¡No! ¡Voz de mando! ¡Gracias! Señoras, señor, usted sabe que yo hago este programa con mucho amor, mucho gusto. Es un placer realmente estar aquí sentado compartiendo con ustedes. Pero cuando vienen invitados que yo considero amigos, pues se vuelve más fácil y más divertido. Es un cuate el que viene con nosotros que es un gran comunicador, es locutor, conductor y tiene una trayectoria impresionante. Y además una vida muy interesante porque ha convivido desde Luis Miguel hasta los presidentes de México. Ha andado con las mujeres más guapas de Latinoamérica y está aquí con nosotros. ¿Qué nos irá a decir? No lo sé, no lo sé, pero lo voy a poner borracho. ¡Recibamos a Jorge, el burro Van Rake! ¡Gracias! Para empezar, ¿no? ¡Tequila! ¡Bájale! ¡Es tíner, es aguarrás, esto! ¡Bájale! Ay, Omar, muchas gracias por la invitación. Jóvenes músicos maravillosos. Señor. Oye, qué buena onda que te invitan ahí, hay chupesito aquí. Chupesito. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay tantos? ¿Vienen más? No, son todos para ti, amigo. Oye, pero aparte quiero, una cosa que sí me molestó un poquito y tengo que ser muy sincero con todos ustedes. ¡Ah, dale, señor! Que por favor, yo que quiero mucho más, por eso me atrevo a decirlo. Si fue a otro programa me quedo callado, ¿no? Pero él sabía que yo venía a Los Ángeles porque tenía yo unas citas de chamba por aquí y le canceló Cristian Castro. Entonces, me dijo, oye, me canceló el Cristian, ¿puedes venir? Y sabía que estabas aquí, ni boleto de avión pagaste, cabrón. ¡Hijo de tu mamá! Está, está chupando el burro. Aquí estoy con mucho cariño porque Omar es mi hermano y pues aquí estoy, ¿no? Ya estuvo en el buen palazuelo. Han pasado por aquí el buen, este, no, todo, todo, Michelle. Michelle, bien. Michelle, y Michelle que estuvo conmigo en la toña de la serie 40 y 20. Un trancazo en la serie de 40 y 20. Sí, me presentaste y ahora ya es actor. Soy un actor de primer nivel ya. Ya, pero lo hice con respeto. Ya es actor porque tú no empezaste siendo actor. Yo nunca estudié actuación, pero oye, imagínate los maestros. Gustavo Loza, Mónica Huarte, Michelle Rodríguez. Pero la verdad, ahora hiciste una serie en Cabo San Lucas con palazuelos. Hice con palazuelos. Y no de comedia, ¿eh? No, eso es, nos salimos de nuestra Confort, habla del COVID-19, todo este rollo. Pero está bastante buena, es como la teoría de conspiración. O sea, se pone buena, vas a ver. Oye, burro, pero la verdad es que tú siempre te has mantenido muy vigente. Tú te empezaste a ser famoso en El Calabozo, fue lo primero que hiciste. No, en la radio, ¿verdad? A ver, cuéntame de... Nosotros empezamos en la radio en 1987. Yo empecé con el negro González y ya Ritu, ahora B, ganador de dos Óscares. O sea, él era tu jefe. Era el jefe en WFM, en la estación de música en inglés. Y yo era relaciones públicas, pegaba pósters en las estaciones de radio, en las universidades. Para todas las cuentas, regalábamos viajes al Festival de Népoort en Inglaterra, a Madonna en Barcelona, a Prince en Wembley, a este... El concierto de... Michael Jackson, ¿te tocó también? Michael Jackson, 5 del Estadio Azteca, el primero en el aire, arriba del estadio. Ese mismo día cantó Madonna en el Foro Sol. Estuvo Madonna, el Foro Sol y Michael Jackson. ¿El mismo día? El mismo día. Y yo trabajaba haciendo tacos en Chihuahua y estuve acuntando para irme al concierto. ¿Y por qué no me hablaste, güey? Tenía boletos para regaventar para arriba. No, porque no te conocía y porque no tenía dinero para el pasaje, no me completé. Si hubiéramos mandado ahí con Charo Fernández un boleto, un deglutador y ganabas. Y cuando finalmente tenía dinero para ir a ver la gira de This Is It en Londres... ¿Me llegaste a ver? Se murió. ¡No! Estaban ensay... Ah, si en estos foros se ensayaba. Aquí eran de... Estos foros eran de Michael Jackson. En este sillón se desvaneció. No, ese sillón sí lo trajimos. Pero aquí caminaba... Mira, ¿ves aquella mancha? Ahí se vomitó Pepe Zavala. Pero aquí Michael Jackson... Es que dicen, cría fama, ya échate a dormir. Oye, ¿quién tiene más fama de pedote, tú o yo? Pues ahí nos vamos. Nos vamos a estar llevados, Pichu Pepe. Oye... Tú eres bien pedote todavía. Pero este güey corre 12 kilómetros diarios. Claro, señor. No, yo chupo 12 kilómetros y voy chupando. Pero no, mejor. Oye, ¿pero tú eras fiestero antes de que te hicieras famoso? ¿O la fama te ayudó allá? A ver, a ver. Yo vengo de una clase media, media baja. Tampoco he sido... No era una cincuna de oro, ni soy millonario. Y yo te vi en la tele y dices, es pinche junior. No, macho. Es lo que yo vine. No, hombre, yo soy... Te iba a decir chayotero, pero esos son los que quitan nada a los... No, tú no, tú eras... No, fifí, no. Nunca fuiste fifí. No, era mi... Ya te volviste con el tiempo. Era un pinche muerto de hambre ahí, pero con cultura. Estudié, me gustaba llevarme con gente adinerada. Me gustaba lo bueno. A lo cual yo no pertenecía, soy honesto. Y pues yo era el chistosito, el galán, el que se ligaba a buenas chavas. Entonces me empezaban a pegar muchos cuates de billete. Tenía muchísimas viejas, no es por nada, pero no tenía un quinto. Entonces Miguel Alemán y todos mis cuates me dice, Miguel, sigues trabajando en esa agencia. Y yo vente para acá y me llevó a WFM. Ahí entré de Relaciones Públicas. Y estaba con él ahí. De ahí me presentó a Federico de la Madrid. Federico me presentó a Luis Miguel. Y entonces se hizo una bola de nieve donde yo ya era el rey. Ahí el que funcionaba por todos lados. ¿Andabas caminando en las nubes? O sea, ¿se te subió? Nunca se me subió. Para nada se me subió. ¿Sabes cuándo se me subió un poquito? Cuando yo ya tenía el calabozo con Esteban. Sí se te sube del aspecto que yo llegaba a los antros y las niñas se te... Porque ahí éramos galanes. Ahorita ya estoy bien madreado. Pero si estás galán ahorita, imagínate hace 30 años. No, era el rey. Ahorita te enseño una foto. ¿Quieres ver una foto? Sí. Y usted me dice, Zabala, hasta a ti te va a gustar. A ver, a ver, a ver. ¿Sabes qué me impresiona de este güey? Que no tiene una sola cana. ¿Cuántos años tienes, burro? 57. 57. Es mayor que tú, Pepe Zabala. Ni una cana. Eso sí, soy honesto. Vean. Sí, está muy cañado. Tengo aquí, aquí y el... Mira, checa esta foto. Pero, le enseño porque es mi querido amigo Miguelito Alemán. Vean si no era padrotón. Ahí está. Y mira ahí, la playera de Pepe el Toro. A ver, me ya está más. Díganse, ¿me veía bien o no? Oye, burro, ¿y cuál fue la primer famosa con la que saliste? Y que no lo podías creer. Fue Ilse una... ¿Ilse de Flans? De Flans, pero cuando estaba el disco de Flans, que era muy guapo. En su momento. Sigue estando una niña muy guapa. Una señora, una gran madre. Muy linda. Madre, le mandamos saludos a Ilse, anduve saliendo con Paulina, salía con Sasha, salía... ¿Con Talía? Con Talía, la invitaba, salía de repente, nunca anduve con ella, desgraciadamente. Pero sí, muy amigos, muy amigos. Pero nunca me... Hubo muchos que no me pelaron, ¿eh? También. Pero, ¿no te has puesto a pensar así ahorita a tus 57 años? Pero no perdí suelo nunca. Nunca, nunca. No, yo, donde me piden un autógrafo, me paro y lo doy de autógrafo. Una foto, me paro y le doy de la foto. Una vez un video, lo doy con mucho gusto. Oye, ¿y en qué momento conoces tú a Luis Miguel? Ya me dijiste que te lo presentó... Llego a Los Pinos un día, aquí mismo con Federico de la Madrid a Extapas, de Guatalejo, cuando era el presidente. Me dice, oye, mañana nos vamos a Extapas, me prestaron la casa. Y de repente me dijo, va a venir Luis Miguel. ¿Quién es Luis Miguel? El cantante, el chavito, el que canta, tiene unas medias, unas botas que... Sí, sí, ya que creció. Entonces me tocó de pareja, de cuarto con él, porque Federico dijo, ustedes dos, acaso, tú el burro con él, y me hice un cuate de él, me cayó muy bien. Muy chistoso, muy simpático, llegando a México, nos hicimos muy amigos. Luego me invitó a hacer el video Cuando Calienta el Sol, que fue una maravilla, porque yo iba a acompañarlo a escoger el casting de las niñas. ¿Cuántas mujeres, güey? Te digo, sí, también mujeres y güeyes también. No, no. ¡Ah, no! ¿Qué pasó? Ya que se abra, no te juzgaría nunca. No, no, mientras el amor sea puro, no importa. ¿Pero sí hiciste treasons alguna vez? Sí, unas dos veces. Oye, yo no planeo incomodarte, burro, pero te tengo una dinámica un poquito... No, pero no empieces, ¿de qué se trata? Tú relaja, la arranca y disfruta. No, no, no es el de la moneda y esas cosas. No, 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 eso se lo hicimos a Palosuelos, a ti te vamos a cuidar un poquito más. Está el burro, Van Ranking, con nosotros, el querido burro. Vamos a una pausa y regresamos aquí a... ¡Truina! 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 ¡El aplauso para Jorge, el burro, Van Ranking, que sigue con nosotros! Mi querido burro, ¿ya viste este aparato que tenemos aquí? Oye, Perico, explícanos de qué se trata esto, mi querido Perico. Es muy fácil, pongan atención, les voy a hacer una pregunta, preguntas generales y capciosas. Si tú estás en tu turno, Omar, o tú, burro, estás en tu turno, si tú respondes correctamente, tu contrincante recibe la descarga eléctrica. Ah, ya te entendí. Y viceversa. Ah, no, pues ya me imagino, no va a ir a estar comparado que tenía la máscara. A ver, cojo, 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 se los juro que yo no escribí las preguntas, yo no tengo idea, si no, pues cuál es el chiste. Sí, pues si no, no está fácil. Ok, vamos a empezar con el burro. Ánimo, ahí te va mi querido burro. Primera pregunta, señores y señores. ¿Qué sustancia se encuentra en el interior de un termómetro? Mercurio. ¡Muy bien contestado, señores! Descarga eléctrica para Omar Chaparro. Esa sí me la sabía, ¿eh? Tú dame a mí, tú dame a mí. Pero le corro de un... No, 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 ve subiendo, a ver, ¿hasta dónde aguanto? ¿Hasta dónde aguantas? Ve leando hasta el 3. De jalón, de jalón, burro. ¿Está más fuerte este? Tú me dices. Dale, dale, dale al... ¡Ah, dale al 6! ¡Dale al 7! ¡Ya, ya, ya! Ok, ok. Se me calabró este el if you love. ¡Ay! ¡Viene, vale, burro! Ah, no, viene mi pregunta, maestro. Viene la pregunta. Segunda pregunta. ¿Quién era el dios romano de la guerra? ¡Ay, sí sabía! Tú puedes, Omar, tú puedes. El dios romano de la guerra. Tú sí sabes, ¿verdad? Sí. Dime la primera letra. ¡Ah! 5, 4, 3, 2, 1... ¡Reprobado, señores! Descarga eléctrica para Omar. No, pero dime la respuesta, güey. A ver, dile la letra primero. Ah, no, a ver quién era. La respuesta era... No, no digas, no digas, no digas. ¡Marte! Tú tampoco sabías. No, la letra no sabía. ¡Marte, Marte! ¡Venga, descarga eléctrica para Omar! ¿Venga, Marte? Va a empezar desde 3, ¿eh? Dale. ¡Dale! Tú me dices, para que luego no me lo digas. ¡Dale, dale! ¡Dale hasta el 8! ¡Y ya! ¡Al 10, al 10 de calón! Ok. ¿Estás listo, mi querido burro? Listo. Y la pregunta dice... ¿Qué animal escala por los techos, maúlla, le gustan las bolas de estambre y no es gato? ¡Ay, güey, ya me la cambié, te voy a decir gato! ¡Tiempo, te ganan 3 segundos! ¿El de la ardilla, qué? ¡3, 2, 1! ¡Tiempo! A ver, puedo decir, aunque yo puedo equivocarme porque no era mi turno, ese animal es una gata. ¡Muy bien contestado! ¡Dale, papá, agarrote! Pero empieza leve, ¿eh? ¡Ay, güey! Ahí está siguiendo. ¿Más? ¡Nueve, seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Estás en el nueve! ¡Burro! ¡Al 10! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, cabrón! Oye, el burro era... Era de cantina, ¿eh? Oye, el burro trae buenos... Buenos reflejos. A ver, dale. Así voy yo con la pregunta. Vamos, Choparro. Viene la pregunta. ¿El volcán Etna se encuentra en...? ¿El volcán Etna? Eso es noticia ahorita. El volcán Etna se encuentra en... Es en Italia, en Italia, está en Italia. ¿Sí, no? ¿Es buena? ¡Es correcto, señores! ¡Yes, baby! Lo siento, burrito. Lo siento mucho, amigo. Oye, sí, suele, cabrón. A ver, te perdono los toques... Si me cuentas rápidamente una anécdota que nunca jamás habías contado. Pero... Pero fuerte, ¿eh? Fuerte, fuerte. ¿Fuerte? No, pues en los toques, ¿no? No, está bien parmar. ¿De veras? Sí, güey. Vale, pues sí. No quiere que le vuelva a hablar palazuelos, a mentarle la madre. ¡Vámonos! Tres, cuatro, cinco, siete, ocho, nueve, diez. ¡Ya, ya, ya, güey! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya lo superamos! Si quieres nos cambiamos el lugar para que no está más presente. No, están igual. Es la misma corriente. Señoras y señores, la última pregunta para El Burro van ranking. ¿En qué temporada ganó el Club América su tercer título de liga en México? ¿Tercer título? Tercer título. Güey, eres americanista, tienes que saber, la burro. Ha sido en el 70. Caliente, caliente. ¿Qué temporada? No, bueno, fue en el 70, 71. Más arriba. Ah, en el 72, 73. Más. 76, 76. Es una respuesta incorrecta. Ya, 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 hijo, ya me duele aquí, ¿eh? Perdón. Fue en 75, 76. Más. Venga. Más arriba. ¡Dale, ya, güey, ya! ¡Dale, ya, güey, ya, güey, ya! ¡Dale! Señores, El Burro va a tener su revancha en el siguiente bloque. ¿Le entras? Pues le entramos, papá. Le entramos, papá. ¡Puro arranque y además ahí viene el voz de mano! ¡Venga! 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 ¡Ey, si, si, papá! Y nada más esos goles como me quedaban como de Pepe Zapata cuando sale del antro así. Sale con Jorge Falcón, sale los dos así. Oye, burruta, pareces teletubi. Como que te quedó chiquito el traje, pero... Como pecho paloma. Sí. Te gané la pasada, aquí te puedes desquitar. Es muy simple, todo comienza por aquí. Tenemos que resbalarnos por este colchón. Es agua con jabón. Es agua con jabón. Te resbalas, tienes que tocar a fuerzas, ¿eh? Sí. Y luego llegas aquí, tomas tu vaso azul y le das un traje, te lo tomas todo, es un shot de tequila. ¿Tequila? Lo hicimos tequila, agua, tequila, agua, para que no... No hay uno de puros tequilas. ¿Quieres que lo cambio, amigo? No, está bien, y luego ya que te lo tomas. Te lo tomas, pones el vaso al revés aquí en la orilla. No, así. Ah, no, así, lo pones así, le das un golpe para que se maromé y caiga. Y caiga de cabeza. Y luego te regresas otra vez deslizándote para acá y empezamos a jugar un gato. El primero que termine el gato es el ganador. Ok, ya te entendí. ¿Entendiste? Sí. ¿Estás listo? Pero acá empezamos, acá empezamos. Hasta que déjame. Y por ser invitado, te voy a dejar el primero. ¿Sale? Listo, yo solo bajo. Venga. A la una. A la dos. Y a la tres. ¡Ay, güey! Me agarré a buscar. ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡No se vale eso, burro, eh! ¡Vete, luego! ¡Ah, ahí está! ¡No más! ¡Ah! 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 ¡Oye! ¡Madre! Estoy entre cansado y borracho y crudo Un aplauso para el burro que me ganó ¿Ese tequila era de aquí afuera? Está alterado Por favor Señores, háblenle al doctor Vamos a una pausa y regresamos con el burro ¡Viene voz de mando! Lo prometido es deuda Está un grupo norteño transgresor ¿Te acuerdas de esa canción de Maldita Me voy a poner de pie porque se me hace como muy grosero No tienes que recibirlos así Exactamente Aparte han sido nominados a muchos, muchos premios Llenado Palenques, Arenas Es una gran banda Y también es un orgullo para mí Tener aquí a Voz de Mando Muchachos, de veras Me hubieran dicho que se iban a poner tan guapos O sea, hasta el burro y yo nos intimidaron ¿No, burro? Tanto así Pensé que iba entrando Juan Gabriel Gracias por venir a mi programa Muchas gracias Gracias a ti por invitarnos, amigo Muchas gracias De entrada es un tequilita aquí No sé si Mira acá Ya lo vean mis ojitos Pero mis compadres Ahí hay otro A ver, muchachos Y para Pues brindemos Para sanitizarse, ¿no? Órale Exacto Ay, Diosito santo Oigan, muchachos Ustedes son de los grupos que deben estar extrañando muchísimo los conciertos ¿No? Su público estar ahí cantando Claro, este, sí Esa adrenalinita que se siente Este, se extraña bastante Pero pues ya se ve la luz al final del túnel, creo, ¿no? Oye, pero ustedes fueron de los primeros grupos norteños que empezaron a cantar una canción fuerte Que, digamos que eran como los Molotov, los Molotov regionales Así como cuando Molotov sacó la de Pluto Y ellos, a ver, maldita Fíjate que sí teníamos mucho pendiente, ¿no? Por cómo lo iba a tomar el público Este, pero fíjate que nuestros shows Las, comúnmente, a la mitad de la canción El primer coro Yo digo Maldita suciante es de mí Tú no eras nada La versión radio La versión radio Y se queda, y la canción se queda como en una pausa Para yo entrar con el acordeón Pero las mujeres dicen, las chicas ¡No, no, no! ¡P***! ¡Ellas lo quieren! Alguien de lo que pida Exacto Sí, sí, sí Sí, pues es que lanzaron la versión No lo tomaron a bien, gracias a Dios Y al público conocedor Jorge, yo me quedé muy sorprendido Porque me estoy enterando ahorita Que tú ibas a hacer una película conmigo Hice una película de boxeador el año pasado A media pandemia ¡Ah, claro! Seventh and Union Y el señor, yo no sé a qué era ese actor ¿Ibas a pelear contra él? No, tú ibas a hacer un papel Mi papel era, yo era como rentero Total, al final de cuentas por no sé qué razón se tuvo que cortar a mi personaje Y pues por eso aquí vengo a reclamarte Y por fin, vine a cantarte la Vine a cantarme la Ahora resumita ¡Haz de tu enano, vete mucho a la Yo no fui Oye, espérame Oye, de que se conocen Pero la canción sí se quedó en la película Eso sí Nuestro nuevo sencillo, gracias a Dios Hubo la oportunidad de que se colara en la película Y pues toda la gente Ojalá que les guste mucho Seventh and Union con Omar Chaparro Y voz de mando Oye, ya preguntáramos una cosa ¿De qué se conocen? ¿Quién? De todo el cuerpo, pues tienen 20 años No, 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 pero a ver cómo son primos Nosotros somos hermanos Él es hermano Él es católico Yo soy católico ¿Y ustedes? ¿Son testigos? ¿O somos hermanos? ¿Somos hermanos de sangre? ¿Y dónde conocen aquí al regio? Coincidimos en... Yo estaba en una disquera Produciendo, grabando, dirigiendo Y coincidimos porque los muchachos grababan para tal disquera Y bueno, me hicieron el invito y nos vinimos a chambear ¿Pero tú no tocabas nada? Sí, claro Si no, no lo hubieran invitado, güey Yo pensé que jalaba chavas, no se lo sabía No, como el burro con Luis Miguel Es Adrián A ver, ahorita el burro me estaba diciendo A ver cómo le hacían ellos Luis Miguel El burro se juntaba con Luis Miguel Y en los conciertos La clave de Luis Miguel era Que a veces se está cantando Que no sé tú La del vestido rojo Me veía que su mirada era Y era también lo que decía Entonces yo buscaba Dentro de la canción No sé tú La del vestido rojo Era ya así de descarga ¿Ustedes no lo hacían así cuando querían conocer una muchacha bonita? ¿Con el manager o algo? Nosotros tenemos un colaborador con nosotros El canelito que está en Chicago Que queremos mucho Este que se encargaba de traerle a los muchachos a Adrián Por ejemplo Pero la diferencia es que Pues en el caso con el señor Luis Miguel Pues es difícil Porque los lugares donde toca Los venues que hacen Es difícil tener ese acercamiento para una foto Y nosotros es al contrario Siempre termina uno de tocar Descansa 5 o 10 minutitos Hay que quitarse un poquito el sudor Y le damos chance a la raza De tomarnos fotos con los fans ¿Por qué titubeaste? ¿Nos tomamos? ¿Y aprovecha uno para saludarlas bien? Como el privado Claro Oye, venían a cantar No hablar de esas cosas Pero pues llegaste en directo al tequila Pues cómo le hacemos Vamos a presentar el tema de Voz de Mando Que sale en la película Seven, The Union Pero me gustaría antes de mandar a corte Un pedacito de Ahora Resulta Para que se ilumine y se inspire el burro Venga, échese un pedacito Es que me estoy diciendo que no la conoce Y a lo mejor es una canción Que probablemente le quede O con la gente, no sé O alguna de tus amigas O sea, la de casa para los pueblos ¡Vámonos! No sabemos dónde mando Regresamos ahorita Y el burro sigue aquí Pero escuche esta gloria Mira nomás ¡Gracias! 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 Te limpré ropa y bolso De diseñador Y unos lentes Con brillantes Cruzados Te puse en pecho Te puse en algas Y una cintura Donde tú Tenías llantas Y ahora resulta que te sientes el más bello monumento Hice una mala inversión y me arrepiento Estas palabras de amor arrastró el viento Y ahora resulta que no estoy en el nivel que tú pensabas Me dices eso y otras tantas pendejadas Resulta muñequita, ahora resulta Maldita p*** antes de mí Tú no eras ni nada Y ahora resulta que no estoy en el nivel que tú pensabas Un tipazo que la gente de México y de muchos lados Te respeta y te quiere Y yo amigo te quiero decir públicamente que te quiero mucho Y te agradezco que hayas estado aquí en este programa Igualmente mi querido Omar, gracias Mucho burro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!